24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy en día asistimos a la sistemática destrucción de nuestra patria. Con la memoria como acción colectiva, con los sueños y lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, pretendemos recuperarla. La memoria reconstruye la patria que soñamos. Bajo este lema, se plantea una marcha más organizada en la cual entren todos y todas y a la cual lleguen todos y todas. Punto 1. Avenida Colón y General Paz, donde concentrarán Organismos de Derechos Humanos, Ciudadanía en General, Organizaciones Sociales y Partidos Políticos. Punto 2. Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan, donde concentrarán Movimiento Obrero y Organizaciones Territoriales de la Economía Popular. Punto 3. Boulevard Ilia y Chacabuco, donde concentrarán Movimiento Estudiantil y Organizaciones Ambientalistas y Feministas. Todos los puntos confluirán en el Patio Olmo. Marchamos. Domingo 24 de Marzo de 2019. 16 horas.